Existe un proyecto que pretende mejorar la avenida Lircay desde el ingreso norte a Talca hasta la calle 13 Norte, el cual permitirá construir una doble calzada y otros mejoramientos en esta importante arteria de la capital del Maule. Sin embargo, la licitación fracasó. Así lo confirmó el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, ya que una serie de observaciones e irregularidades planteadas por el Gore durante el proceso no permitió que la empresa que se adjudicó el proyecto continuara adelante. Yo creo que es fundamental dejar en claro que el proyecto en sí no tiene ningún problema, tiene que ver con el proceso de licitación y adjudicación que hubo, desproligidades administrativas, criterios y puntos de vista distintos a los que nosotros teníamos como ministerio con el gobierno regional y para evitar cualquier suspicacia o problema de un proyecto tan maravilloso como ese, vamos a hacer el proceso nuevo. Eso nos va a retrasar un par de meses, pero igual, quiero decir, se ratifica que el año 2017 se inicia la ejecución de esa obra. Obra que reemplazará y ampliará a doble calzada la avenida Lircay hasta la 13 Norte, incluyendo el Puente de la Calchona. El proyecto considera la construcción de veredas en ambos costados de la calzada, ciclovías, así como la instalación de refugios peatonales y obras de paisajismo e iluminación pública. Esto es parte de una primera etapa que costará cerca de 10 mil millones de pesos. A mediados de abril nosotros vamos a iniciar el proceso de licitación, luego viene el proceso de adjudicación que demora 30 días, luego viene la revisión de nuevo del gobierno regional y de Contraloría 60 días. Yo quiero ser muy franco, yo creo que vamos a estar a eso de julio a agosto iniciando sin ningún problema ya las etapas de obra civil. En paralelo, en etapa final se encuentran dos trabajos en la avenida Lircay y que son complementarias al proyecto mayor, ya que el colector de aguas servidas por la avenida entre el cacerío Lircay y el Puente de la Calchona se unirá a la futura obra. Esas corresponden a otro proyecto del Ministerio de Vivienda que tiene que ver con 580 departamentos que se construyeron y que ya están en proceso también de recepción final en el sector de avenida Lircay, 580 del conjunto Quinta Los Ángeles. Se ha mejorado todo el proceso de alcantarillado, de evacuación de aguayuvia, que también nos va a servir para el proyecto de avenida Lircay. Esos trabajos debieran estar terminados en los próximos 30 días y también con eso nos deja gran parte avanzada lo que va a ser el mejoramiento de nuestro proyecto. El Ceremi estima que el segundo semestre del 2018 se pueda completar esta obra, por la que se ha esperado casi 50 años para su mejoramiento y que sin duda beneficiará a quienes frecuentan la puerta norte de entrada a la ciudad de Talca.